Un día cualquiera Regaste Precias y jazmines Nacen de la tierra Un ángel vestido De gris ericienta Todos te esperaban Las campanas suenan Tus ojos que miran Tan honra Muchachita alada Dulce iluminada Almita elegida Para la vida Tu luz es la mía Junco que no quiebra Risa que descubre Todos los tesoros Un minuto Música Música Gracias.